Participe, gana una tarjeta de Play Store, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de YouTube, como estas? Estamos aqui con este nuevo video En donde pues vamos a darle un aplazamiento de una semana Hoy como sabes es 30 de septiembre Y bueno pues darle un buen like a este video Si quieres participar ya que este concurso pues es o este sorteo mejor dicho Es para todos los suscriptores del canal Todo lo que tienes que hacer simplemente pues son 3 cosas Una pues es suscriptor Segundo darle un super poderoso y un buen like a todos los videos del canal Y el tercero pues utiliza el hashtag Quiero participar, quiero ganar por Igual pones ahí el motivo por el cual quieres ganar esta tarjeta de la Play Store El sorteo para todos los que saben y no saben pues será el próximo sábado Que es 6 de octubre, así es El sábado 6 de octubre haremos el sorteo ya sea en vivo o bien en video Bueno pues tienes todavía chances para participar Si no lo has hecho es momento de participar De apretar las tuercas para asegurarte esa tarjeta Esa tarjetuca de la Play Store Así es Si te gusto este video por el contenido Por el sorteo que te estoy trayendo Dale un super poderoso y un buen like a este video Ya que me dará gusto de saber que te esta gustando este tipo de contenido en el canal Si no estas suscrito pues que esperas amigo Suscríbete a mi canal Que hagamos mas grande esta comunidad Quiero mandarle muchos saludos a todos estos amigos Que en un video anterior hicieron la petición Y bueno pues aquí esta tu saludo amigo Y que te la pases bomba Nos vemos Chao